Bueno gente, ¿sabéis qué programa empezó ayer en este video? Bueno, empezó no, que volvió. Vaya semanita, porque el primer vaya semanita empezó en el 2003, que presentaba Oscar Terol, que salía en la serie ahí abajo. Me acuerdo de sketches como los Sánchez, que por encima ponían como si pintaran con grafiti, con TX, ¿no? Que el padre siempre decía, siendo nosotros una familia samantina, ¿cómo hemos podido tener dos hijos? Uno charaina, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro de la ETA. No, y digo, de la ETA pues hacían mogollón, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Aparece en un bosque, ¿no? Y había como un guía, ¿no? Que guiaba a un grupo de personas, ¿no? Y de repente decían, mira, están haciendo un trío. Y dice, ¿qué? Para aparearse, ¿no? Es para omitir un comunicado. ¿No? Y de repente andando por el bosque, ¿no? Y había como un zulo, ¿no? Y decían, ¿y eso para qué sirve? Levantaba así la tapa y miraba así, esto es donde guardan las asistencias para sobrevivir. Bueno, para no decir las armas, ¿no? Y como decían en una película, las impresoras. Y eso luego pues servía como a uno corriendo y detrás a la policía y decían, mira, mira, prueban, prueban. Y dice, ¿y eso es por qué corren? Porque algunos intentan emigrar para Francia, ¿no? Y luego pues también me acuerdo de sketches como la cuadrilla, ¿no? Que eran cuatro amigos, ¿no? Que siempre se reunían en el bar de la Maite, ¿no? Y cada semana pues hacían un capítulo, ¿no? Pues porque, pues yo que sé, la cuadrilla, la ruleta, ¿no? Y ya parecía pues uno con varios vasos de vino, ¿no? Y uno de mosto, ¿no? Y tenían que decir, ¿estás seguro de hacer esto? Y dice, sí, 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 sí. Tú de la ruleta. Y dice, bueno, pues hay cinco vinos de Rioja y un mosto de Leroski, ¿no? Y tienen que abrinar cuál era el mosto, ¿no? Y así pues un montón de... Luego había uno que siempre se quedaba con el bote, ¿no? Y decían, bueno, ¿a quién lleva el bote? Pues este, Josepo. Y siempre decían, bueno, ¿y el bote dónde está? Y uno que es como que se ponía muy nervioso, ¿no? Y luego, pues, también me acuerdo de Sketch, como el plan, ¿no? Que llevaba un peluquín, o sea, un peluco así de rizos, un mostacho, o sea, así. Unas gafas oscuras. Luego llevaba, pues, una chaqueta de cuero. Una cosita de rejilla así, que es así, transparente. De pantalones de cueros negros, ¿no? Y era como un kinky, ¿no? Y siempre decía a las chicas... ¿Cómo era? ¡Chipirona! No sé qué. Y luego también... Había un montón de Sketch. Y luego... Luego ya, duro. Luego ya empezó a presentar a Andoni. A mi recomez corta, ¿no? Y había Sketch, como... Me parece mejor, ¿eh? La Biblia, con tal a los vascos, ¿no? Que empezaba con el Edén Euskérico, ¿no? De como Eva creó al hombre. Entonces, como que Eva le traiciona al hombre, comiendo de la fruta prohibida, no sé qué, no sé cuántos. Y luego es que... Le echan del Edén Euskérico. Luego también los cuentos de Haití de Arzaius. ¿No? De cuando estaba Arzaius de Lendagari. Y luego sí, eh... Skechis de... Ah, el de... ¿Cómo era? Y si no lo adivinas, te echamos de Euskadi. ¿No? Entonces era una especie como de programa. ¿No? Y había un tío que se metía en un cañón. ¿No? Entonces, en lo que es en el reloj de arena, aparecía la Ecurrini. Y... ¿No? Entonces... Iba desapareciendo en la Ecurrini. Cuando había llegado abajo, aparecía la banda española. Entonces... Ahora, la próxima pregunta, como que la falla. Entonces, oh... Y dice, no. Y dice, oh, qué pena. Esa no era la respuesta. Entonces... Le prende el cañón y se dispara el tío. Y empezaba... Y aparecía, pues... Todo el mapa de España. Y si no... Y decía, entre que caigo y no caigo. Saludo a mis padres que no sé cuántos. No, depende de esto que el tío cae. Y dice, ¿y dónde estoy? Estás en Burgos, no sé qué. Y... Y luego... Eh... Si, es que es... Eh... A la... Bueno, eh... A suar, es que había un montón de sketch. Eh... Ah, la... La peluquera de... Es que sabe cómo era. Bueno, era una peluquera de... Así, como que... Para tras una, ¿no? Eh... Que eso, que siempre... Iban gente y... Y decía, pues... Vainosky, tú tienes que ir a... Así, así o así. Y tienes que llevar este corte de pelo. No sé qué, no sé cuántos. ¿No? Y luego, pues... Más adelante se hizo su propio canal de televisión, ¿no? Luego, pues... Luego, ya... Empezó también... Anchonix y... Wolonix. ¿No? Que era parecido a... Astres y Obelix. Luego, ya pues... Eh... El... 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 Yonan y... Y... El... El... Chori. ¿No? Eh... Eso lo podéis ver en... En... En Instagram. Eh... Luego, había una... Que hacía de... De... De pija, ¿no? Si tenía... Iba como... Los ojos así, como... Cruzados. Y los ojos así, y los ojos... Y super hinchados, o sea... Iba así. Y... Bueno, es que había... Y luego... Eso, pues eso. Eh... Como he dicho antes, pues... Empezó ayer, ¿no? Y... Y... Os acuerdas de... La serie esta que empezó primero en... En Internet, que era... El Borja y... El Sebas. Y luego, pues eso. Pegó el salto a la... Pequeña pantalla. Te viene una serie que... O sea... Hace mucho lo emiten en... En la sexta. No, pues era... Eso que... El... El Borja... Eh... Poniendo a... Estaba con su mujer, ¿no? Como que poniéndola para ir al nuevo... Al nuevo Semanita. Y dice, es que este Semanita es una mierda, no sé qué. No sé cuánto. Y le dice a la mujer. Ah, pues si quieres ponemos una... Una serie, no sé qué. Y dice, no, no. Vamos a seguir viendo el Semanita. ¿No? Y... Luego, eso. Que... Apacía... Y le decía... Él, ¿no? El Borja a su mujer decía... Eh... Pon cara de... Vamos a hacer un selfie con cara de... De mala hostia. Como que no nos gusta. Es que es que es... Y dice, es que es un selfie. ¿No? Y luego, luego había... Seguían apareciendo... Eh... Eso, el John and G y el Chori. Eh... Y luego, eh... Había un... Un sketch. Que... Que eso, que... Había como un vagabundo con un cartel. Y dice... Eh... Necesito dinero. No sé qué, no sé cuánto. Eso que pasó a uno. Y dice... Eh... Dame algo de dinero. Y dice... Bueno, es que ahora en la cartela no tengo. ¿No? Y decía... Es bueno, yo... Eh... También tengo Bizzun, ¿eh? Y dice... Bueno, le das la vuelta al cartel. Y le hacía ahí su... Bueno, y a Bizzun y su número de móvil. Dice... Bueno, apunta mi número. 6, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dice... Bueno, ¿y qué pongo en el contexto? ¿Te doy propina? Y dice... No, 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 no. Eh... Eh... Drogas. Y dice que nooo. No, y... O sea, que le hace... Eh... El Bizzun, no sé qué. Y dice... Espera, espera, espera. No te veas. Que la vez no me ha llegado. Mira, si el móvil dice... Ah, ahora, ahora me ha llegado. Entonces, como el tío, como que se dice... Espera, es para que me ha llegado otro vecino de no sé qué. Y dice... Sí, pero eso es para que no vuelvas dos veces por aquí, no sé qué, no sé cuántos. Luego, otro... Es que era de... Como que visitar en un museo de la Calia Borroca, ¿no? Y empezaba... Y dice... Bueno, pues... Vamos a visitar este museo de la Calia Borroca, de los años 90, no sé qué, no sé cuántos. No, ya, parecía un contenedor quemado. Bueno, eso es lo primero que quemaban en la Calia Borroca. Que eran estos contenedores que se los quemaban, no sé cuántos. No, pues, hacía como... Dos tíos de cerveza con dos pañuelos. Y dice, bueno... Eso es lo que utilizaban los... En la Calia Borroca para quemar contenedores, cajeros, ¿no? Y entonces... Me gustaba la cerveza y la gasolina, no sé qué. Y... No, pues ya... Luego, así... Es que esto ahora mismo no... Ah, y luego... Hacían también un sketch... Una especie como de parodia... ¿No? De... Del anuncio de Ingenio, ¿no? De... De mi amigo José, que era... Es que es... Y mi amigo José... Nanino, 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 nanino... Pero... En vez de José, pues primero... El presidente del gobierno, ¿no? Ahí... Mi vecino presidente, nanino, 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 nanino... Y luego al final aparecía... Patrimonio de la humanidad. Luego también con... Con las chicas, con la política Ida, decía... Mi vecina Ida, nanino, nanino, nanino... Y al final, y al final... Patrimonio de la humanidad. Y luego también... Con Arnaldo Tegui... Mi vecino Tegui, nanino, nanino... Y al final... Patrimonio de la humanidad. Y así... Y luego pues... Eso ya... Acaba el programa. Luego hicieron pues... Un... O sea... Diez años de... De Vaya Semanita, ¿no? Y aparecieron pues un montón de actores que estaban en Vaya Semanita, como... Oscar Terolva, que... Y bueno, unas brindas pues parecían a las que tenía yo. Luego... Pues eso... Contando de cómo... Empezó el Vaya Semanita, que era... Una especie de informativo... Así... Semanal... Y luego... Y luego de... Pues... También estaba... Gorka Aguinalde, que también estuvo en el primer... Eh... Vaya Semanita... Eh... Bueno... Un montón de actores... Luego el Wyoming también... Ani Gartiburu... Eh... Y bueno... Y... Luego... Pues uno de los directivos de la... De la ETV también... Contando de... Cómo era... De Vaya Semanita, o cómo era, no sé qué... Unos hablando en euskera, otros en castellano... Y luego... Y luego... Javi... Que es el que hace de... 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 Joder... De... Del... 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 Del Jonah, ¿no? Que contó una... Una... Una anécdota, ¿no? Que estaba echando gasolina... De repente que viene un tío y dice... Oye, Pau... ¿Pero dónde está tu... Tu... Tu coche? Dice... Eh... Claro, porque... El Jonah tiene un coche tuneado, ¿no? Dicía... Eh... Perdón, pero es que... Mi coche es este... Y dice... Joder... Es que... Vaya mierda de... De coche... Es un falso... No sé qué... No sé cuánto... Y justo el día... Se dio la vuelta y se... Y se fue... Y... Bueno, pues nada... Pues... Pues os ha gustado este vídeo de la vuelta... De... Vaya Semanita, ya sea... Date un like... Y lo voy a... Suscribirse a mi canal... Dale a la campanita... Para que tú te fiquen aquí en su vídeo... Y nos vemos en el siguiente... Auuu...